Listo, listo. Se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada. Una nueva noche fría en el barrio, los tranzas se llenan los bolsillos. Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario. Y los sueños no soñados ya se amargan la garganta y se callan. Y eso casi siempre o siempre les encanta. Van quedando pocas sonrisas, prisioneros de esta cárcel de tiza. Se apagó el sentido, se encendió un silencio de grisa. Menos horas en la vida, más respuestas a una causa perdida. De por qué los sentimientos vuelven con el día. Solo como un pájaro que vuela la noche libre de vos, pero no de mí. Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada, sin saber dónde ir. Duro como un muerto en su tumba que murió de miedo por el valor de vivir. Las nubes no son de algodones, y las depresiones son malditas. Te va distrayendo. Te va distrayendo, te enrosca, te lleva y te come. Te lastima y no perdona, y en algún lugar te roba la cara. La sonrisa, la esperanza, la fe en las personas. Solo como un pájaro que vuela la noche libre de vos, pero no de mí. Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada, sin saber dónde ir. Duro como un muerto en su tumba que murió de miedo por el valor de vivir. Solo como un pájaro que vuela la noche libre de vos, pero no de mí. Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada, sin saber dónde ir. Duro como un muerto en su tumba que murió de miedo por el valor de vivir. Duro como un muerto en su tumba que murió de miedo. ¡Gracias! ¡Gracias!